Amigos del Montonero, nuevamente, gracias por estar ahí. Con el perdón de mis amigos constitucionalistas, aquellos que no son de veras, creo que en estos tiempos tenemos muchos constitucionalistas, entre comillas, expreses, que aparecen hablando a cada instante, a través de los medios masivos de comunicación. Debo decir al respecto, que siendo la nuestra, una justicia esencialmente escrita, me apena y preocupa que en todo el sistema universitario peruano, no haya un solo curso de hermenéutica o interpretación de texto. A diferencia de las universidades americanas, donde siendo la justicia, una justicia basada en la jurisprudencia, todos los años de la carrera, tienen un curso de hermenéutica o interpretación de texto. Dicho lo anterior, es comprensible que últimamente que se está hablando de la palabra institucionalidad, no se le dé la debida dimensión. La palabra institucionalidad tiene etimológicamente de la voz estatuare, que significa simple y llanamente, pero que lo podemos intuir, establecer. Lamentablemente, entre nosotros, gracias a esos constitucionalistas exprés, la institucionalidad se ha quedado circuncrita a la institucionalidad pública. Ciertamente, debe haber una institucionalidad pública, pero también hay una institucionalidad gremial, hay una institucionalidad familiar, hay una institucionalidad barrial, en fin. Lo que no puede haber es una institucionalidad política basada en el atropello y el pisoteo del resto de institucionalidades. Y eso es lo que estamos viendo en nuestro país. Charles Morris, brillante semiólogo norteamericano, nos decía que todos los estados proponen a sus miembros lo que él denominaba una textualidad, es decir, una propuesta oficial de instrucción social, donde vamos, cómo ubicarnos en este espacio y en este tiempo, y nos proporcionaban las armas para operar en ese espacio y en ese tiempo. Pues bien, lo que estamos viendo en nuestro país es una textualidad llena de incoherencias, llena de contradicciones deliberadas, que lo que ocasiona es, y lo digo con Morris, es que los mismos sistemas cooperativos, en principio, hablo de las institucionalidades gremiales, pierdan lógica, pierdan sentido, y, consecuentemente, queden reclamando para sí un pequeño beneficio, aun cuando ello signifique cooperar con la destrucción del resto de institucionalidades. Gracias.